Finalizó el partido con el DT de Argentino Rosario, con Leo Bacoglani. Bueno, Leo, a ver, te lo dejo vos para que me lo expliques. Es un partido que, en un primer tiempo parejo, encontró quizás en un error de ustedes la ventaja Lugano, después un gol tempranero, ¿sí? Del visitante, y yo decía en el relato, a ver, quizás después del segundo gol les pegó fuerte ese gol, lo tuvo Lugano para hacerlo, y después una ráfaga, y lo dieron vuelta. Sí, sí, la verdad que es un poco lo que vos decís. Es un primer tiempo parejo, donde creo que las dos más claras fueron de ellos, el gol y un tiro libre que saca Gastón. Después nosotros por ahí no encontrábamos los lugares por donde atacarlos, ellos se posicionaron bien en el medio. Nos dejaban un volante tirado afuera, y de ahí generaban las complicaciones. Fue un segundo tiempo donde se encuentran con un gol. Incluso después de eso tuvieron otra. Bueno, los cambios, el temperamento de los chicos, las ganas de seguir empujando, vamos con el 2 a 1, después nos ponemos 2 a 2 y una expulsión. Y después por suerte nos tocó hacer los otros dos goles que faltaban. Y bueno, después ya es un partido que se termina rompiendo, un partido donde ellos buscan y achicar un poco en el marcador, y nosotros encontramos algunas contras que no pudimos terminar en el momento. Pero fue un partido, la verdad, que lindo para nosotros que terminamos con el triunfo. En algunos puntos lo vi a ver, quizás un parecido, por supuesto con un resultado distinto al partido con Deportivo Paraguayo, porque se ve, va a ver, el planteo que quieren hacer ustedes, de jugar por abajo, un planteo ambicioso, que quizás a veces no les sale al no ser efectivo. Pero en un partido así parecido de ida y vuelta, donde el rival en un principio había aprovechado sus errores, pero bueno, en este caso pudieron aprovechar y concretarlo y darlo vuelta a ustedes. Sí, 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 la verdad que bueno, el partido que vos estás diciendo, generamos un montón de situaciones de gol. No entraron, hoy entraron, por suerte entraron 4. Creo que por ahí se había 1 o 2 más también, porque habíamos quedado, ellos lamentablemente con un jugador menos, habían quedado un poco desbalanceados en la parte defensiva. Pero bueno, hoy pudimos hacer, y bueno, nos vamos con la victoria que la previsábamos sinceramente, porque veníamos de 3 empates seguidos, y hoy era lindo sumar en casa. Esa efectividad, como nosotros me decían al rato, que no tuvieron los partidos anteriores, lo tuvieron todos, a ver, con un Mateo Yaksuk, que, a ver, entrando como nuevo, que tiene mucho despliegue, mucha llegada, y rememorando otra vez ese partido con Paraguay, ya también anotando a la red. Sí, sí, la verdad que Mateo hace un desgaste bárbaro por el costado. Hoy pusimos una línea de 3, lo teníamos un poco más contenido ahí. Después cuando armamos otra línea de 4, él ahí ya es un jugador que le gusta atacar, que va para adelante, y bueno, por suerte creo que metió dos goles, si no me equivoco. Seguro. A disfrutar de la victoria, entonces. Gracias. Gracias.